Es momento de conocer precisamente cómo estamos en materia de casos en toda Colombia. Siguen aumentando, seguimos sobrepasando ya los 4.000 casos de COVID-19 en el país, pero ¿cómo está el oriente colombiano? Veamos cómo están las cifras en Norte de Santander y por supuesto en Santander. El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó en Colombia 4.144 nuevos casos de COVID-19. En el país hay un total de 128.683 casos confirmados. Las muertes ascienden a 4.517 y los recuperados son 56.634. En Santander se confirmaron 62 nuevos casos. Santanderianos, lamento informarles que el COVID-19 cobra dos nuevas vidas, dos hombres adultos mayores, uno de 86 años en el municipio de Girón y otro de 89 años en el municipio de Lebría. Hoy tenemos 62 casos nuevos de COVID-19, 44 hombres y 18 mujeres. El departamento completa así 1.126 confirmados, entre los que se destacan 883 casos activos, 23 fallecidos y 220 recuperados. En Norte de Santander fueron confirmados cuatro nuevos casos, llegando a 419 contagios, 164 recuperados y 21 fallecidos.